Una tarta y unas velas, el Festival de Cine de Tarazona y el Moncayo cumple 20 años y comienza la cuenta atrás para su nueva edición que este año tiene lugar del 12 al 19 de agosto. Pues a ver, estos 20 años suponen el crecimiento paulatino de un festival de lo que fue una iniciativa en el 2004, pretendiendo rendir homenaje a una figura como Paco Bartínez Soria, un turiasones ilustre, abandonando la comedia, pues entonces de esa primera iniciativa tímida, de siete días de cine de comedia, pues ha ido poco a poco haciéndose un hueco entre los festivales más importantes del panorama español y el más importante relacionado con la comedia. El Teatro de Bellas Artes se prepara para acoger los distintos reconocimientos donde en esta edición el premio Tarazona y el Moncayo recaerá en Fernando Esteso y Ramón Barea. Entre otros, este año además tiramos la casa por la ventana y damos ocho premios, dos de ellos el propio Tarazona y el Moncayo con dos actores con una trayectoria indiscutible, además uno de ellos de la tierra y muy querido como es Fernando Esteso, de hecho es lo primero que hacemos en el festival, en la gala de inauguración, se lo entregamos el premio a Fernando Esteso y en la clausura el premio también Tarazona y el Moncayo a Ramón Barea. Entre los galardonados, Javier Féser con el premio autor de comedia y la aragonesa Iziar Miranda, quien recibirá el premio Talento Aragonés. Nombres a los que se sumarán Pablo Chiapella, Adriana Torrevejano, Carolina Ayuste y Goize Blanco. Y no faltará el recuerdo para la querida actriz Laura Gómez La Cueva. Y la verdad que toda la ciudad se vuelca muchísimo con el festival, participa y se llena de alegría, de ambiente y sobre todo de comedia. Tarazona ya está lista para ocho días donde la localidad se llenará de cine y sobre todo de risas.